Integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, este pitseo, se manifestaron a las afueras de las oficinas de este sindicato para exigir una mesa de diálogo con el titular de esta organización, Felipe Noel Cruz Pinacho, a quien acusan de traicionar a la base trabajadora tras negociar un incremento salarial menor al solicitado. En entrevista para MBM Televisión, María Guadalupe Barriga, integrante de este sindicato, aseguró que todos los trabajadores de la Unidad del Registro Civil se reunieron para entregar un oficio en el que exponen por escrito las inconformidades luego de la decisión que tomó el secretario del estepitseo. En base a una consulta que se hizo con los compañeros trabajadores, ellos están en total desacuerdo con nuestro incremento salarial y por supuesto que para que quede como fe de la voz de nuestros compañeros, pues están viniendo aquí a acompañarnos a entregar un escrito para el secretario general donde solicitamos como trabajadores que él convoque a una asamblea general para que nos informe por qué firmó nuestro pliego petitorio en ese aumento. Nosotros somos trabajadores y yo creo que a todos en este momento nos afecta ese incremento salarial que consideramos y también tenemos conocimiento de las condiciones que se encuentran en nuestro estado, pero yo creo que no fueron las formas ni tampoco el hecho de bajarse muchos puntos porcentuales que en realidad está afectando nuestros bolsillos. Advirtieron que de no recibir respuesta favorable a su pliego petitorio, tomarán otras medidas para que se respeten sus derechos. No, pues aquí vamos a estar a que nos reciban nuestros escritos y posteriormente ya conjuntamente con la base trabajadora tomaremos los acuerdos pertinentes. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.